¿Qué tal? Hola Jorge Gestoso, bienvenidos. En el programa de hoy, el pedido de renuncia y el inicio de un juicio penal contra el presidente de Chile Sebastián Piñera tras las revelaciones de los Pandora Papers con Marco Enrique Sominami, candidato presidencial y coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla directamente desde Santiago. Marco Enrique Sominami, una cálida bienvenida al programa. Encantado, qué gusto estar con ustedes, con su público. Marco, tú has pedido en días recientes la renuncia del presidente Sebastián Piñera a propósito de lo revelado por los Pandora Papers y la justicia le ha iniciado un proceso penal. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Por qué? Lo que está en juego en lo que yo denomino la Corea del Norte del capitalismo, el mejor alumno del capitalismo en América del Sur, que es Chile, mi país, mi patria, lo que ha ocurrido es que el producto de la investigación periodística, que ha sido publicitada con los diarios más importantes del mundo, se ha denunciado que el presidente de Chile hizo una transacción en un paraíso fiscal o guarida fiscal, vale decir, en lugares donde se pagan menos impuestos y por de pronto no se pagan en su patria, a la que él hoy día conduce como presidente electo democráticamente. Hizo una transacción por 150 millones de dólares por un proyecto altamente contaminante y destructor de la biodiversidad en el norte de Chile, en el inicio de nuestro desierto. Ese proyecto tenía dos partes. Uno es el hecho del paraíso fiscal, pero el otro, y esto es importante, perdón, es la tercera cláusula. Había una cláusula que establecía que el candidato Piñera, 2009, cuando competimos ambos, si él era electo presidente y él tomaba una decisión que dependía del presidente, se le pagarían a sus hijos, sus socios, 50 millones de dólares. Y hemos obtenido una parte de la oposición que eso es impresentable, que por muchísimo menos Richard Nixon renunció a Estados Unidos y nos parece que debe renunciar. Ahora, tú estás pidiendo también a la oposición que se una frente a esto. ¿Cómo te está yendo en ese sentido? Me ha ido mejor que nunca, porque me ha ido mal en otras invitaciones, pero en esta, el Congreso de la República, que en Chile es bicameral, tiene Congreso de Diputados y de Senadores, el inicio de una acusación constitucional, puesto que él no quiere renunciar, ya se activó. Vale decir que en las próximas dos o tres semanas se va a debatir y votar en la sala de la Cámara de Diputados la acusación. Y la Cámara Árbitro, revisora, es el Senado, y eso podría ocurrir después de la elección presidencial, que va a ocurrir en poquísimos días más en el caso de Chile. Por tanto, comenzó la acusación constitucional que lo podría destituir y alejar, no solamente del cargo de presidente, sino además obligarlo durante cinco años a no asumir nunca más, perdón, durante cinco años no asumir ninguna representación pública en Chile. Sí, en realidad el tiempo es muy escaso porque estamos hablando, como tú dices, elecciones el 21 de noviembre, es decir, en treinta y poquitos días, y él debe entregar el poder en los primeros días de marzo. En caso de que se active entonces este juicio, dado lo en general en nuestra América Latina, lo lento que es todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿podría haber un fallo antes del plazo que él entregue el poder? No, y lo describes muy muy bien. Por una parte está la acusación constitucional, digamosle, la dimensión política e institucional, y por otro lado está la investigación que tú describiste muy bien, la penal. La fiscalía en Chile tiene el monopolio de la acusación y ha abierto una investigación penal contra el presidente, lo declaró imputado, está a punto de secretarse su erraigo nacional, vale decir que no pueda salir del país sin autorización de un juez, y se le investiga por cohecho, lavado de activos y fraude fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera vez en la historia de Chile que usted tiene un presidente que está en dos planos imputado. El plano penal, y eso va a demorar años, pero en el plano constitucional, en el plano institucional, eso puede ser muy rápido. Sí, tú hablas del artículo 52, precisamente de la Constitución. Ahora, si nos ponemos del lado de la versión del presidente Piñera, él dice que no ha cometido, no existe ningún delito, no hay existencia de delito, esa es su defensa. Aquí no hizo nada malo, de acuerdo a su versión. ¿Cómo es que se defiende, entonces, respecto a todas estas acusaciones? Me atrevería a establecer que hay tres niveles. Uno es la dimensión penal, donde a él le asiste, lo que él mismo no lo reconoce a los demás, es la presunción de inocencia. Por tanto, en la lista penal, él tendrá que enfrentar una investigación, después una acusación probable, y un juicio, si es que los fiscales no se dejan manipular políticamente, como ha ocurrido en Chile, en Ecuador, en Bolivia y en Brasil. Si tenemos fiscales serios, yo no tengo duda que hay elementos de sobra para acusarlos. Pero eso es la dimensión penal. La otra dimensión es política, y ahí él tiene un problema, y es que él juró, porque es católico, religioso, en nombre de una constitución de la dictadura, que dice claramente el artículo que tú mismo describiste, el artículo 52, que establece que serán causales de acusación, vale decir, destitución del presidente, si afecta gravemente el honor de la nación. Y ha ocurrido, porque está en duda en otra honra nacional, con un presidente que reconoce haber hecho negocios en un paradiso fiscal, vale decir, no pagar sus impuestos en el país, pero más grave aún, hay una cláusula, insisto, que establecía que sus hijos, sus socios, y él ganaría en 50 millones de dólares si él mismo, como presidente, se favorecía con un negocio. Y después está la dimensión, si usted quiere, debatible, y esta es mi opinión, soy un adversario, por tanto el público debe saber que no tengo ninguna aspiración a ser juez ni objetivo, pero son los hechos. Él, no es un negocio como otros presidentes que se compraron una mansión, no, no, es un proyecto altamente contaminante. En segundo lugar, él es presidente de este país y no es aceptable que como mecanismo de una de las cinco fortunas más grandes de Chile, él recurra a la evasión fiscal. Porque ir a una guarida fiscal siendo candidato a presidente de Chile y presidente de Chile, y con problemas de escasez financiera, de escasez presupuestaria, es una violencia, una injusticia para con un pueblo. Entonces, yo diría que hay tres niveles, y los tres, dos de los tres yo lo declaro culpable, políticamente, institucionalmente. En la parte penal, se da un juicio en que tendrá que verse cuál de todos los delitos cometió. Lo que es cierto es que la Constitución establece claramente que un presidente no es cualquier cargo. Él no es, yo soy director de cine y televisión, no es dirigir una película, no es ser presidente de un club de amigos, no es boy scout, con todo el respeto, por ese mundo. No, no, es jefe de la billetera fiscal del país. Por tanto, es insostenible su presencia al cargo de presidente de la República. ¿Y no aspiras a que él dé un paso al costado? ¿No lo hará? No lo va a hacer. Atiendo que él tiene que prepararse como presidente, y eso es lo que yo, además, planteo como ciudadano, ya no como animal político, ni como líder público, no, no, simplemente como ciudadano, asumo que él hoy día no está dedicado a presidir Chile, está dedicado a defender su juicio penal, y probablemente también a prepararse para su defensa en otra dimensión. Recordemos que el presidente de Chile está denunciado ante la Corte Penal Internacional por granísimas violaciones a los derechos humanos, y tiene que explicar cómo es que durante las grandes protestas de la historia de Chile que ocurrieron en octubre de 2019 se descontrolaron nuestros agentes del Estado y hay, de todas las agencias de derechos humanos del mundo, Amnistía, Human Rights Watch, etcétera, etcétera, el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Chile, lo han denunciado por tolerar que agentes del Estado hayan violado los derechos humanos de manera reiterada. Son demasiadas las denuncias. Entonces, es un escenario muy adverso, pero lo más grave es hoy. Hoy, mañana veremos, pero hoy, Chile enfrenta, como toda América Latina y el Caribe, una tragedia sanitaria, económica, etcétera, y tenemos un presidente vinculado a un hecho de corrupción, insisto, mil veces más grave que otros hechos que han hecho caer gobiernos. Pienso en el caso de Austria, pienso en Estados Unidos, donde líderes políticos han renunciado, frente a denuncias muchísimo menos graves que esta, a mi juicio. Hay otra arista que revelan estos Pandora Papers respecto a Chile y Leo, que dice que justamente estos Pandora Papers, Leo, que, si cito palabras sexuales, destapan dividendos de la controladora de AFP, que se llama Plan Vital en los Paraísos Fiscales de Islas Vírgenes y Bambas, es decir, en Chile, esto de la corrupción o de esto de esconder la evasión de impuestos, es decir, va más allá que Piñera y algo más. Creo que eso es lo excepcional de nuestro momento histórico en Chile. Por un lado tenemos un proceso constituyente, elegimos los primeros gobernadores de nuestra historia, y al lado de eso se cae la vanidad de la élite chilena. Sacaba esta idea de que somos una especie de Suiza, Inglaterra, de Isla, de Pureza Continental, y que tenemos la tragedia de tener una casa en un mal barrio. Esta idea del mejor alumno del curso se cae a pedazos. Se descubre, se confirma que las instituciones nuestras están corrompidas. Se confirma que Chile sufre de los mismos males que el resto de América Latina y el Caribe, los problemas de institucionalidad, problemas de desigualdad, de pobreza, de narcotráfico. Entonces la excepción chilena se acaba. Y hay dos maneras de vivirlo, como una crisis atroz, negativa, o como también una oportunidad para que Chile asuma que debe resolver parte de sus problemas en el concierto latinoamericano. El hecho es que estos Pandora Pérez no solamente afectan a Chile, está el presidente de Ecuador. Y ahí el caso es igual de grave, o más, porque hay una ley que es específica respecto de la inviabilidad de un funcionario público con negocios en paraísos fiscales. Entonces, lo cierto es que Chile vuelve a América Latina muy a pesar de sí, de su élite, que quiso hacernos creer que éramos todos de tres metros de altos y de un cierto tipo de color. No, somos de este continente con lo bueno y con lo malo. Y creo que la corrupción hoy día está visibilizada. Y termino con una reflexión sobre qué es Plan Vital. Porque no estoy claro que el público suyo sepa eso. Chile tiene un sistema de pensiones junto a seis países del mundo. Que es obligatorio. Que se llaman las administradoras de fondos de pensiones. Yo, mi familia, progresista, le llamamos administradoras de falsas promesas. Toman el 10% de todos los trabajadores, van al casino nacional e internacional, juegan con nuestro dinero, alguna caricatura. Lo invierten, toman ese dinero y lo invierten en el fondo del mercado de capitales. Adentro y afuera, casi por mitad. Mitad en Chile, mitad fuera en Chile. Pero las pensiones, después de 40 años de este sistema inventado por los economistas de Chicago, esclavos de Pinochet, el dictador, fracasaron porque las pensiones son un desastre. Y valoro mucho tu pregunta, porque el cemento de la rabia en Chile, el cemento, el motor del cambio en Chile, son las AFP. Se confirma una vez más que las AFP, con nuestros recursos de los trabajadores y trabajadoras, van y arriesgan otro dinero y funciona para el sistema financiero, pero no funciona para pagar pensiones. Entonces, estos Pandora Papers lo que demuestran es que finalmente tenemos un total, ¿cómo expresarlo correctamente? Descontrol no es la palabra. Una arbitrariedad, una discrecionalidad de un grupo de privados, cada vez menos, muchos de ellos propiedad de empresas extranjeras, que manejan los fondos de los trabajadores chilenos que no cumplen con su título, pagar pensiones. Para una audiencia que nos está viendo en Bolivia y que no necesariamente está 100% informada del tema de los Pandora Papers, pero los Pandora Papers revelan, además del nombre de Sebastián Piñera, dos otros presidentes, pero de los 35 mandatarios y altos funcionarios, prácticamente la mitad están en América Latina. Y comparto contigo los nombres de otros presidentes y otros funcionarios que aparecen en bolsas en los Pandora Papers. Estamos hablando, como tú mencionabas, Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, Luisa Bainer, el presidente de la República Dominicana, y acá empiezan los expresidentes. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, César Gaviria, expresidente de Colombia, Ernesto Cedillo, expresidente de México, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú, Porfirio Lobo, expresidente de Honduras, Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador, Horacio Carte, expresidente de Paraguay, Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, Pablo Guedes, ministro de Economía de Brasil, Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central del Brasil, Branco Marikovic Jovici, expresidente y exministro de Planificación de Janine Áñez de Bolivia, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile y exministro de Defensa, y Carlos Delano, empresario chileno. Quiere decir entonces, Marco, que la corrupción corre rampante en nuestra región y ha corrido por décadas, y esto de los Pandora Papers simplemente es la punta del iceberg, pero la cosa viene muy complicada en cuanto a que estos mandatarios que venden, que son representantes de la libertad y la democracia, y empiezan a usar estos calificativos que repiten de manera sostenida, que es, todo lo que son opositores son comunistas, castrochavistas, socialistas, te van a dejar en la pobreza y en la miseria. Estos son los señores que aparecen en la lista, que en definitiva dejan en la miseria y en la pobreza a todos nuestros pueblos latinoamericanos. Creo que lo grave del asunto, y por eso es que creo que hay que indignarse, hay que escandalizarse, aunque a veces uno diga ¿para qué? Porque hay que parar y frenarse un poco en el debate público. El tema es la prédica. Son ellos los que han dicho que son patriotas. Son esos líderes los que nos acusan a nosotros, a los progresistas, de no amar a nuestros países. De que cuando hablamos de integración, en realidad, no creemos en la soberanía, no creemos en la defensa de lo patriótico. Mire, vaya la lista que usted me ha leído de patriotas. Y ahí está el fondo, es la contradicción entre el discurso y el hecho. Probablemente en algunos casos no haya ilegalidad. Probablemente alguno no haya cometido un delito. Pero es impresentable tratar de comprometer una emoción identitaria, a costa de una gran mentira. Porque a la hora de elegir dónde pagar sus impuestos, no lo hacen en sus países. Y eso es lo que me parece a mí que hay que detenerse un minuto. No digo el mundo progresista, seamos un mundo de santos y no haya pecadores. Por supuesto que lo hay. Pero nosotros no fundamos iglesias ni andamos predicando. Sabemos que el asunto del poder en América Latina es extremadamente complejo. Y desde justamente un sector realismo optimista, desde una fuerza de voluntad, nosotros no fallamos a los pueblos nuestros tratando de permitir que nuestros jefes de Estado evadan pagar sus impuestos en su país y usen estos mecanismos que, aunque sean legales, no se condicen con quién es autoridad. No es lo mismo, quiero insistir. Un presidente con empresarios no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Porque los presidentes tienen un conjunto de deberes y de privilegios que son muy importantes que se mantengan, porque sean hombres de Estado, líderes, mujeres de Estado, que sean otros líderes, el esclavo de la nación. Entonces esto me parece a mí que hay que detenerse. Y yo llamo al enojo y a la indignación. Bueno, con el invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial y justamente coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla, directamente desde Santiago. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial y coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla. Marco, tú has luchado contra los morinos de viento para inscribir tu candidatura presidencial y en realidad venciste todos esos obstáculos, pero estamos a treinta y pocos días de la campaña. Cuéntanos brevemente por qué te pusieron tantos palos en la rueda y qué posibilidades ves entonces, porque leo tus palabras de cuán optimista eres tú. Tú dices, básicamente, déjame buscar allí, tú dices, esto me recuerda entonces a el tema de Perú y justamente dices tú, Pedro Castillo, que dos semanas antes tenía el 3% de aprobación y acá muestra que justamente esto es un país completamente muy injusto, en donde hay grandes diferencias entre disparidades. ¿Estás luchando contra todo eso? Chile, en ese sentido, te hizo acordar al Perú. Creo que Chile tiene una crisis institucional, una crisis de los partidos políticos, un divorcio entre la economía y la política. El pueblo de Chile avanza por un camino, la política por otro. Creo que esa sustantiva situación, vale decir, esta caída del velo institucional, hace que todo sea impredecible. Por eso es que dos candidatos que iban a ser presidentes hace dos meses, hoy en día están desaparecidos del debate, y en Perú pasó un poco lo mismo. Todo va muy rápido. Un candidato acaba hoy día de caer en desgracia hace unos días, el candidato de Piñera, el presidente de Chile. Todo va muy rápido. ¿Y por qué me costó tanto imprimirme? Porque el actual presidente, cuando me tocaba a mí, por decirlo así, tenía la veña del pueblo de Chile, era el político más popular de Chile, el futuro presidente en el siglo anterior, me inventaron 15 causas, con fiscales que hoy día son asesores del presidente de la República. Algo parecido, guardando las proporciones y siendo humilde entre el presidente Lula y el juez Moro. Algo bien parecido. Y he logrado ganar varias aristas judiciales, me van a inventar bien más, pero efectivamente me costó mucho inscribirme. Me inscribí al último, hoy día estamos penúltimos de siete candidatos, y estoy confiado en que, tocando el corazón de mis compatriotas, habiendo sido el único candidato presidencial en proponer un proceso constituyente para Chile, a través de un plebiscito, me siento hoy día legítimo de proponerle un camino de transición para los próximos dos años en Chile. Un poco lo que hizo Patricio Elwin en los 90, o Pañagua en el Perú, una buena transición que proteja, crea empleo, vacune, y a su vez acompaña a la condiclía. ¿Cómo te están tratando los medios hegemónicos chilenos, en donde en todo Chile y en todo América Latina? Hay consenso de que son un brazo del poder político, del poder económico, del poder financiero, y si tú tienes propuestas progresistas, ellos te podrían ver como el hombre que les quiere patear el tablero, y por tanto no hay que darle visibilidad. ¿Te están dando la misma visibilidad que el resto de los candidatos, o te crucificaron ya antes de empezar? No, ya me crucificaron. Y lo siguen haciendo. No, no, no. Yo soy un adicto al debate de los medios de comunicación en Chile y en América Latina. Chile tiene un caso muy grave en materia de visaje publicitario del Estado a favor de los medios de Pinochet. Hay evidencia suficiente de un problema grave de conflicto de interés entre los bancos y los sistemas informativos, canales y radios. No, en eso soy claramente el candidato menos que vive el sistema y me cuesta mucho comunicarme con mis compatriotas. Tengo una dificultad con medios de comunicación que me crucifican todos los días, pero, ¿sabes, Jorge? Yo he insistido, esta es mi cuarta vez, como Salvador Allende, como Lula o Mitterrand. Y yo tengo dos hijas y siempre las educo con una frase. El que la sigue, la consigue. No sé si eso sirve en los países de América Latina, aquí se dice así. El que la sigue, la consigue. Voy a seguir. Diez veces más, si es necesario, para empujar los límites de lo posible en una sociedad que yo considero con fundamento. Probablemente yo soy un hombre viajado, créanme, por mi trabajo, por mis películas, por mi condición de exiliado en Francia. No conozco una sociedad más clasista que la chilena. Y, por tanto, soy enamorado de esta causa, de la justicia social y de combatir el clasismo de una élite que controla con candados el país. Hay consenso de que se está viviendo un proceso que muchos califican como histórico dentro de Chile con precisamente la convención constituyente. Estamos hablando que por primera vez de los 155 miembros hay paridad de género, incluso hay una mujer más que un hombre, está presidida por nada menos que una representante de los pueblos originarios mapuche. la tercera parte que soñaba la derecha con obtener para eventualmente rechazar los proyectos de ley no la tiene. ¿Se está viviendo entonces ese momento histórico y qué podría resultar como resultado de una constitución para reemplazar una que tiene 40 años creada por el dictador genocida para muchos, Augusto Pinochet? La nueva constitución de Chile que va a emerger en octubre del 2022 a través de un platicito obligatorio con voto obligatorio debía tener tres elementos muy básicos distintos a la constitución que nos rige como dices muy bien hace 40 años que comenzó en dictadura. Uno, establecer que el Estado no sea el esclavo del mercado. Eso está en la constitución de los Chicago Boys. Se llama el concepto de Estado subsidiar. El Estado subsidia al mercado. Quiere decir en Chile que si el mercado tiene una opción tiene la preferencia y eso hace que todos los servicios básicos sean privados en Chile, por ejemplo. Dos, que el sistema político sea un sistema más participativo con democracia directa, la función de un provocatorio, iniciativa popular de ley. Y tres, que a mi juicio es igualmente sustantivo, es por ejemplo el tema del agua. Chile tiene una condición bastante única en el mundo y es que el agua está separada de la tierra. Quiere decir que, por ejemplo, un hombre, un empresario puede tener derechos de agua, una opción de agua y no tener interés en la agricultura. Y usted tiene agricultores de una hectárea que tienen tierra pero no agua. Esa separación del agua de la tierra que se hizo en dictadura para invertir, para atraer inversionistas, produjo básicamente, casi me puedo exceder en el término, guerras, guerrillas, entre pueblo contra pueblo que se pelean por derechos de agua o grandes empresarios que se roban el agua de los más pobres o, yo conozco, empresarios de la élite chilena que tienen derechos de agua y no los quieren vender porque el precio no está bueno. Y como todas y todos sabemos, si el ser humano es un ser humano atormentado es sobre todo agua. Entonces, imagínese en un país en que la Constitución no establece el agua como un derecho humano. Bien, esas cosas elementales de toda lógica donde el Estado hace el brazo, el mercado de herramientas, donde la democracia tiene que ser participativa y donde el agua sea un derecho, son tres reformas por darle, le podría dar 40, pero ahí tiene usted tres grandes, a mi juicio, cambios sustantivos de la nueva Constitución que se está escribiendo en la Asamblea o Convención Constitucional chilena. Tú, por último, entonces, Marco, tú eres el coordinador del Grupo de Puebla, eres un fundador del Grupo de Puebla, cuéntanos la posición del Grupo de Puebla respecto a los Pandora Papers, pero también a lo que hasta que llegó Pedro Castillo era el Grupo de Lima bombardeando y saboteando a Venezuela. El Grupo de Puebla ha publicado una declaración muy dura sobre el tema de los Pandora Papers llamando a que asuman toda la responsabilidad que le corresponda a los presidentes en ejercicio y ha publicado la lista de los expresidentes y nos ha parecido fundamental y ya estaba pública, la hemos subrayado con un marcador fluorescente. En materia de propuesta, lo que ha dicho el Grupo de Puebla para presentárselo a tu público es un grupo de 56 líderes de 16 países donde hay 11 expresidentes, dos presidentes, miembros plenos, el presidente de Bolivia, Elvizarse, compañero que apoyamos con fervor en su política integracionista, Alberto Fernández, presidente de la Argentina, Lula, Pepe Mujica, Dilma Rousseff, Ernesto Samper y Martín Torrijos, se me va a olvidar que alguien y voy a cometer un pecado, pero ese grupo de reflexión y acción progresista ha tenido mucha influencia, es un grupo autoconvocado que participa con sus cicatrices, con sus certezas del debate y no es lo que Vox en la derecha española o lo que la derecha continental ha inventado, no somos un grupo de agitadores, somos un grupo de hombres y mujeres libres, deliberantes, profundamente enamorados de la política internacional, desideologizada, más política, entendemos que Unasur es mejor que ProSur y que el grupo de Lima, por suerte, se quedó sin Lima, pero nos gusta más la CELAC, el grupo de Lima, nos gusta más la integración, un poco lo que inspiró en su minuto, en sus inicios, a esta idea de la Unión Europea donde países industriales sino países con distintos idiomas, distintas tradiciones fueron capaces de coordinarse, nos parece que América Latina y el Caribe tienen por economías de escala, por problemas de deuda común, por un conjunto de temas sanitarios, migratorios, desafíos y amenazas que están más unidos, integrados en el sur, colaborando con el centro y con el Caribe. Si tuvieras que hacer un vaticinio, ¿vuelve a continuar la derecha en el poder después de la elección? No, yo me atrevería a decirte que no hay cambio, la pregunta y yo respeto a mis adversarios de la oposición es cuál oposición quieren y no la voy a calificar porque he sido candidato muchas veces y he sido muy implacable con acertos y errores, en esta oportunidad estoy en ánimo unitario, así que tienen en Chile cuatro opciones, yo soy una de las cuatro y valoro a las otras tres opciones aunque no las comparto, pero creo que de todas maneras nada puede ser peor que la derecha chilena gobernando. Marco Enrique Sominami, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, en honor es mío, los sigo hace años en sus programas. Un gran saludo para usted y todo su público. Gracias por ver el video.